¡Hola chicos! Vamos a ver factorial y combinaciones. ¡Yay! Vamos a empezar por el factorial de un número. Y aquí tengo la definición. Entonces dice que empezamos por definir 0 factorial igual a 1. Y luego para un número natural definimos n factorial como n que esté multiplicando a n-1 factorial. Sí, yo sé que esto se ve raro, pero vamos a ver ejemplos y van a ver que de hecho es bastante sencillo. Entonces empezamos con que 0 factorial es igual a 1. Ahora vamos a ver quién es 1 factorial. Pues bueno, según esta definición va a ser 1 multiplicado por 1-1 factorial. Entonces esto es 1 multiplicado por 1-1 factorial. ¿Quién es? Pues 1-1 es 0 factorial. ¿Vale? Este 0 factorial dijimos que era 1, entonces es 1 multiplicado por 1. 1 por 1, 1. Muy bien. Ahora, 2 factorial. Esto es 2 multiplicado por 2-1 factorial. Ok, esto es 2 multiplicado por 2-1, pues me da 1 factorial. 2 por 1 factorial, pues es 2 por 1, porque ya dijimos que 1 factorial es 1. Muy bien. Aquí sería 2. 3 factorial, ¿quién es? 3 multiplicado por 3-1 factorial. Entonces es 3 multiplicado por 3-1, o sea 2 factorial. Y bueno, entonces que tenemos 3 que está multiplicado por 2 factorial, que es por 2, por 1, ¿sí? 4 factorial. 4 factorial es 4 multiplicado por 4-1 factorial, o sea 4 multiplicado por 3 factorial. ¿Y quién es esto? Pues 4 por 3, por 2, por 1, ¿sí? Porque este de aquí, ¿quién es? Pues este es 3 factorial. Entonces si le seguimos así, chicos, pues podemos como generalizar esto, ¿no? Entonces tenemos que n factorial, pues es n multiplicado por n-1 multiplicado por n-2, y así seguimos multiplicando hasta llegar a dónde, al 1. Ah, bueno, así ya no da miedo, ¿verdad? Entonces para el factorial les dejo la definición, estos ejemplitos y la formulita que obtuvimos. Y lo voy a dejar de este lado para hacer espacio a las combinaciones o al combinatorio. ¿Y qué creen? Aquí les traigo la formulita. Estas son las combinaciones de n en k. ¿Qué quiero decir? Que tengo n elementos y de esos n voy a seleccionar k elementos. Les comento, otra forma de leer este símbolo, es decir, n en k. O combinaciones de n en k, haciendo referencia a que estamos seleccionando k elementos de un conjunto que en total tiene n elementos. Ahora vamos a hacer espacio para ver un ejemplo. Vamos a hacer 4 en 3. De acuerdo a esta fórmula voy a tener 4 factorial sobre 3 factorial y entre paréntesis va a ir 4 menos 3 y a esta resta le voy a calcular el factorial. ¿Qué quiere decir? 4 factorial entre 3 factorial y 4 menos 3, pues es 1, 1 factorial. Y ahora sí, tengo que desarrollar estos factoriales. Aquí está 4 factorial, aquí está 3 factorial. Y bueno, 1 factorial es 1, ahí están. Ahora ya los desarrollamos, estaría suave que hiciéramos las cuentas, entonces vamos a eliminar lo que está arriba y abajo, ¿sí? Entonces notemos que 3 factorial, o sea, 3 por 2 por 1 está en ambos, entonces lo elimino en ambas partes. También yo sé que dividir entre 1, pues realmente no estoy haciendo nada, así que también puedo quitar ese 1. ¿Qué me queda? En este caso solo me queda el 4. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué les parece 7 en 2? Otra vez aplico la fórmula y arriba voy a tener 7 factorial, abajo voy a tener 2 factorial y entre paréntesis voy a tener 7 menos 2. Y a esta diferencia le voy a calcular el factorial. Entonces arriba me queda 7 factorial, 2 factorial y 7 menos 2, ¿cuánto es? 5. 5 factorial, ¿qué sigue? Desarrollar todos los factoriales. Me da chueco, pero aquí está 7 factorial, aquí está 1 factorial y ahora me toca multiplicar por 5 factorial. Otra vez elimino los factores que aparecen abajo y arriba. Entonces 5 factorial se va con la colita del 7 factorial, aquí me queda 2 por 1 es 2. Ahora, nada más me subieron estos dos números, ¿a cuál de estos les puedo factorizar un 2? Pues al 6, ¿verdad? Entonces este 2 se va a ir con este 6. Pero no se lleva al 6 completo, ¿verdad? O sea, 6 entre 2 me da 3. En total, ¿qué me sobrevivió? Pues sobrevivió este 7 y este 3. Entonces esto es 7 por 3, igual a 21. Y bueno, porque no, este es un mundo libre, hagamos un último ejemplo, 15 en 4. ¡Uf! Voy a hacer más espacio porque esto va a estar bueno. Y bueno, no nos queda de otra más que hacerlo. Entonces esto es 15 factorial dividido entre 4 factorial y también va a estar dividido por 15 menos 4 factorial. ¿Quién es esto? Bueno, arriba me sigue quedando el 15 factorial. 4 factorial, 15 menos 4, 11. 11 factorial. ¡Uf! Desarrollar todo esto. Aquí está 15 factorial. No lo apunté todo, pero bueno. Aquí está 4 factorial. Y ya nada más me falta el 11 factorial. Y listo, aquí lo puse. Ok, ahora notemos que este 11 factorial, pues se va a ir con la colita del 15 factorial. ¿Sí? ¿Qué me van a quedar? Pues del 12 en adelante. Bueno, más bien del 11 para arriba. Ya que vimos que estos se eliminan juntos, vamos a eliminar estos de acá. Ahora, entonces voy a eliminar un 2. ¿A dónde le puedo quitar un 2? Pues al 14, ¿verdad? Bueno, si al 14 lo divido entre 2, me quedan 7. Notemos que si ustedes hubieran preferido factorizar este 2 de este 12, tampoco habría problema, ¿eh? Pero bueno, yo escogí factorizar este 2 de este 14 nada más porque lo tenía más cerca. Entonces cuando lo dividí entre 14 me quedan 7. Ahora me tengo que retestar de este 3. ¿Qué puedo dividir entre 3? Entonces, pues el 15, ¿qué les parece? Entonces este 3 se va con este 15. 15 entre 3, 5. Muy bien. Y ya nada más nos queda este malvado 4. A este 4 lo pude eliminar con este 12. 12 entre 4, 3. Entonces, ahora me fijo en qué es lo que sobrevivió. Sobrevivió este 5, sobrevivió este 7, este 13 quedó intacto y este 3 también sobrevivió. Así que escribo a mis sobrevivientes que es 5 por 7 por 13 por 3. Y esta multiplicación me da 1,365. Entonces, este es mi resultado del combinatorio. Cuando estoy en clase muy seguido me preguntan que si la forma de hacer estas eliminaciones, o sea, como elimino de abajo con lo de arriba, ¿influye en el resultado? La respuesta es no, chicos. Ustedes pueden eliminar estos números, bueno, factorizarlos de cualquiera de los de arriba. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer una factorización diferente con estos de aquí. Entonces, notemos que esto se había ido con esto y nada más nos quedaban el 4 factorial que estaba dividiendo a 15 por 14 por 13 por 12. Muy bien. Entonces, es justamente esto de aquí. Y vamos a seguir los pasos de una manera diferente. Y van a ver que llegamos al mismo resultado. Aquí, por ejemplo, notemos que estamos multiplicando 4 por 3. ¿Cuánto es eso? 12. Entonces, este 4 y ese 3, pues se pueden ir directo con este 12. Ahora me queda 1 por 2 es 2. Y lo puedo dividir con este 14. 14 entre 2, 7. Entonces, aquí, ¿quiénes me sobrevivieron? Pues sobrevivieron el 15, el 7 y el 13. Vamos a multiplicar esos números. Y el resultado que nos da es justamente el mismo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, cuando ustedes tengan ya su expresión, pues bueno, desarrollan el de arriba factorial y con el de abajo le quitan la colita lo más larga que se pueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya aquí al 15 factorial le quitan la colita del 11 factorial. Y bueno, ya nada más hacen lo que les quedó del de arriba con el factorial más chiquito. Y bueno, ya ustedes deciden cómo eliminar factores a su gusto. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado, chicos. Pásenla bonito. Nos vemos. ¡Vaginante! ¡Vaginante!